Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike de aquí estamos de vuelta Controlli Que? 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 No grites tanto Hasta en el primer video del año tienes que empezar durmiendo Claro si lo mejor Se esta recuperando de la campanada Año nuevo vida nueva Año nuevo si esta nueva Que te despiertes Que hay que grabar Despierta Sánchez de esa maldita cama Has dormido todo un año Sabes que no va a dormir mas El timpa te vas a despertar ya El timpa te da igual que quieras buscar El timpa el despertador sonara El timpa Pues bueno chicos para celebrar este año nuevo os vamos a traer El mapa mas grande del mundo de minecraft Música 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 Oh la A ver me voy a dejar un momentín volando con creativo para que todas puedan apreciar la grandeza de este mapa Que podéis ver es gigantesco aunque que es algo gigantesco si lo comparamos con El tamaño de la tierra O de cualquier otro planeta del sistema solar Como saturno jupiter O el mismísimo sol que es tremendo Aunque parece pequeñito al lado de estas otras estrellas O mira esta que grandota Y esta cuando parece que no siempre viene una y que es mas grande y brillo más excepto por los agujeros negros que son caca ahora si continuamos con nebulosas y otras manchas raras del espacio hasta llegar a nuestra galaxia que no es nada comparado con esta otra cosa ni con el universo y mucho menos con nuestro mapa de minecraft más grande que el universo bueno explico de que va el mapa este mapa de minecraft tan grande se trata de un ctm con tu madre niños completa el monumento en inglés esto es un monumento timba y hay que conseguir trofeos en distintos minijuegos pues por ejemplo vas a tener un minijuego de parkour vamos a tener que que no que que has dicho parkour parkour he dicho pues yo ya si eso te espero durmiendo porque claro si hay algo que me gusta menos que un despertador es un parkour pero que es muy pequeño que te va a gustar seguro si sólo mide 10 bloques 10 bloques gigantes de este mapa en realidad es el más largo del mundo pero sólo son 10 bloques bueno también vamos a tener puzles minijuegos si no me equivoco una arena de pvp y un mapa aventuras esto va a ser una serie en principio entre trollino y yo iremos incorporando invitados especiales como timba que ha venido para este vídeo de parkour en concreto porque me invito a saber de parkour yo quiero hacer de los puzzles que yo me que no que no el parkour que es muy chiquito y te va a gustar y en función del apoyo que veis al vídeo haremos más o menos episodios pero bueno en principio hoy vamos a hacer el parkour así que seguidme hay que conseguir el trofeo para completar el ctm el monumento para empezar el parkour lo primero que hay que hacer es saber cómo bajar de aquí hay que buscar una ruta la ruta una ruta espera espera ya se hace dos un spoiler aquí hay agua como tenemos aquí la maqueta del mapa vamos a mirar cómo bajar a buscar pistas buscar pistas si estuviésemos aquí cómo bajamos y caben algo en la maqueta si estamos en el tejado y escaleras claro por las escaleras por las escaleras por las escaleras por las escaleras yo también por las escaleras no estos son gigantescos no agarrao aquí estoy venga pues ahora por donde salimos una cama gigante una cama gigante no la mires no la mires timba no mire esta cama no la mires no la mires no la mires no la mires por donde salimos una puerta hay que buscar la puerta a ver la puerta si pero no puede subir una puerta tan grande si esta esta pequeñita a que hay una puerta en la puerta vale y ahora hay que buscar el parkour y donde esta el parkour otra vez no se hacia que lado te gusta menos ehhh allí me gusta menos entonces tiene que estar por ahí definitivamente que pasa te he traído timba a ver a ver un bloque se puede bajar sin que te hagan daño no porque es una escalera ni siquiera es un bloque venga venga hacia allá hacia allá que si no le gusta a timba es que esta ahí el parkour seguro si tu tienes un sexto sentido para eso no pues si lo tenia guacho esto si morimos eh aqui si comprueba comprueba ah no ha muerto se muere no se muere directamente entonces uff quita vida eh si se muere a que haga sensacion de que los que hemos encogido somos nosotros en vez de que se ha hecho grande maíz aqui aqui hay un parkour parkour lo has encontrado timba nooo yo quería empobrar se lo ha encontrado aqui comienza eh el objetivo es pasarnos este parkour de 10 bloques gigantes eso no son 10 bloques no te preocupes y conseguir el trofeo y una vez lo tengamos tenemos el primer nivel superado hay que subir este de arriba eh si pero bueno hacemos un momento vamos 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 te cedo el paso porque quiero ver a timba hacerlo timba tu primero lo voy a hacer mejor que vosotros si es buenisimo no uy así me caigo pero no hace falta detenerse mira del tirón mira mira así que no te lo pienses tanto es que se para nací para hacer parkour que no que no que no no ¡No! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Tavida yo que había que detenerse! ¡No me estás puesto! ¡Te voy a acercar! ¡Que no hay que detenerse manco! ¡Eh mira hay un champu en aquí! Aproximadamente 10 horas más tarde ¡Tiiimbaaa! ¿Qué? ¿Quieres al venir? ¡Sí! Pero es que estoy muy lejos ¡Vamos! Que ya llevamos un rato esperando ¡Tengo una técnica nueva! ¡Cuál! ¡El super salto! ¡Aquí! ¡Hala! ¡Ha venido tan rápido que ni le he visto! ¡Que va a ser técnica nueva! ¡Si es lo mismo de siempre! ¡Que si! ¡Que la ha mejorado! ¡Ha visto que ni la ha visto él! ¡Haz hecho un TP! ¡Oh esta! ¡Esto ya es más complicado eh! ¡Aquí ya no va a poder saltar timba este! ¡Aquí ya me cae! ¡Pero como soy tan malo! ¡No nos metas presión por favor! ¡Aquí! Donde estoy yo no va a poder saltar timba ¡Cien por cien asegurado! ¡Eeeeh! ¡Pero Maez! ¡Era algo troll! ¡Es que soy muy pequeñito! ¡Dos hojas más tarde! ¡Vamos Maez! ¡Pero sea muy fácil! ¡No! ¡Que Maez! ¿Te has fijado troll ya en el detalle? De que para mi vídeo de parkour me he traído a timba para no parecer tan malo Pasará la historia por esta maravillosa jugada ¡Ah! ¡Por eso lo has hecho! ¡Sí! ¡Para tenerme aquí dos horas! ¡Porque si no me iba a decir que vamos Maez solo a mí! ¡Que culo gordo que culo lo otro! ¡Pues me voy a tumbar mientras! ¡Ay! ¡Ahora! Y así pues en vez de meterse conmigo se mete contigo que es un poquito peor ¡Eh! ¡No te duermas! ¡Ahí no va a poder timba! ¡Ah! ¡Ha podido! ¡He podido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Llega! ¡Llega! ¡He llevado! ¡Uuuuuh! ¡Es que solo necesita que tire de él un poco! ¡Que me lleva con la correa bien atado! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Vamos timba no te caigas! ¡No me caigo! 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 ¡Ya hemos hecho la mitad! ¡Ah no! ¡Que era un bloque de obsidiana! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hay un problema! ¡No! 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 ¡Súper saltame! ¡Súper saltame! ¡Ese era el problema! ¡Ese era! ¡Que ahora tienes que empezar desde el principio! ¡No! ¡Porque mirame! ¡Ya es con la correa! ¡Tirame de la correa Trolli! ¡Tirame! ¡Mira mira! ¡Te tiro! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Te salve más peligroso! ¡Vamos timba! ¡Uuuh! ¡Cuidado que me empujas! ¡Aquí sí que se va a poder difícil eh! ¡Pero no te pares! ¡No! ¡No! ¡Tirame de la correa! ¡Tirame otra vez! ¡Te tiro! ¡Has morido! Inténtalo tú, intentalo tú Es que te salto difícil eh Esto lo veo, lo veo muy difícil eh Yo también Pues eso prefiero lo hagas tú y ya me tiras de la correa ¡Yo lo! ¡No! ¡No lo has hecho! ¡No! ¡No lo has hecho! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Estás echando para el revés! ¡No me tiras de la correa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho yo! ¡Listo! ¡¿Cómo lo has hecho?! Pues saltando De de ahí de la esquina ¡Salta de de ahí! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ya estamos arriba eh! ¡Hemos llegado, menos mala! ¡Si! ¡Además es un lugar encantador! ¡Porque es una mesa de encantamientos! ¡No! 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 ¡No llego! ¡Pero seguro que no sea! ¡No que no! ¡No sé cómo se llega ahí! A ver, voy a intentar hacer la técnica del doble salto, la famosa ¡Sup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se que se llegaba! ¡Hala, que pro! ¡Ya ves, soy perro! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Aquí! 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 ¡Hace el super salto! ¡Hace el super salto! ¡Supersalto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has pasado ya! ¡Lo he hecho yo! ¡Hala! ¡Cuidado, Trollio! A ver si te vas a caer Y me caigo yo también Y nos quedamos sin checkpoint andante, ¿eh? ¡No! ¡Me has empujado! ¡Gordín Flan! ¡Deja de dormir! ¡Haz deporte! ¡Es que me gusta más dormir! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Woo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Estamos dentro de la caja de música! ¡Parece más que una caja de música! ¡Me recuerda al McDonald's! ¡No sé por qué! ¡Uy! ¡Tatas fritas! ¡Mira, mira, mira! ¡Como el poder de la comida! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eeeh! ¡Ahora no puedo! ¡Me gustaban las patatas! ¡Eh! ¡Que hay un agujero! ¡Ostras! ¡Eeeh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo hace mal! ¡Tirón! ¡Así! ¡Así! ¡No! ¡Si, me he caído! ¡Si, me he caído! ¡No te comas las patatas fritas! ¡Que no sé que tengo con ese último salto, Trolli! ¡Que no dejo de caerme! ¡Que ha llegado hasta yo! ¡Tú has hecho super salto! ¡No vale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Estamos encima de la caja de música! ¡Mira, ya se ve el resto! ¡Esto, que es!? ¡Son las notas de sonríe más! ¡Do, re, mi, fa, sol! ¡Y esta es si! ¡No es so! No es si, so! ¡Soooon! ¡Sonríe más... Aaaaah... Aaaaaah... ¡Sonríe más... ¡Nooooo! ¡Eh, eh! ¡Pero no os caigáis! ¡Quiero que sonrías mas, mas, mas! Hoy descansarás en paz, 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 quiero que sonrías más, 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 ya no suspirás más Hola, uy, esto es muy difícil, ¿eh? Sí, tienes que hacerlo como santo diagonal. Oh, oh, soy pro, papu. Ese sí que es más difícil. Soy pro, papu. A ver, voy yo. Soy pro, no, es pro. Es que no vale, porque yo tengo patas. No sirvo para esto. Vamos, que te da mucho, yo ya lo he hecho. Eh, te has teletransportado adelante. No, 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 no. Y me dice que soy lento, ¿sabes? El tramposo este. Vale, lo tengo. Checkpoint. Uh-huh. Hay que tirarse al enline. ¿Crees que se llega al de lejos o hay que ir directamente al de que está cerquita? Vale, cerquita. YOLO. TULO. Oh, oh, te has pasado, ¿no? Vale, por aquí. Yo también, yo también. YOLO, YOLO, YOLO. Pero hay que ir a este, Trolli. Trolli. No, 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 no. No he llegado, no he llegado. Le intento una vez más, le intento una vez más. YOLO. YOLO. ¿Por qué gritamos YOLO cuando saltamos aquí? Y YOLO también. Ah, porque es como... Me vale... P***. Hola. Hola, ¿qué tal? Es un poco gordito. Yo soy experto pasando por las barritas, porque como estoy gordito me equilibro bien. No. No es por hablar. Sí, sí. Ya lo he visto, que te equilibras muy bien. Sabes que son barritas con mucha fibra. ¿Tienes fibra? Son All Brands de Kellogg's. Ah, pues eso deberías de tomar tú para estar de buen humor. Trolli, ¿me prestas tu capa? No. Pero si nunca te la pones. ¿Y? Si no me lo quiero poner es mi problema. Usted necesita tomar All Brands. Amanece de mejor humor. Cena All Brands por diez noches y lo amarás cada mañana. Hola, toma, lo habrá dicho. Yo estoy de buen humor. Claro, porque te da All Brands. Toma a Vinagranz. All Brands perruno. Sí. Tú los... Tengo una pregunta, Trolli. Los cereales te los tomas con lecho o con vinagre. Los tomo con café. ¿Puedo probar tu café? No, que te puedes quemar. Está muy caliente. ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente. Es que lo quiero tocar, Trolli. ¡Qué pesado! Que te he dicho que no, que te vas a quemar. Pero lo puedo tocar. ¡Hala, está bien! ¡Tócalo, tócalo! ¿Y si me quemo? Oye, ¿este botón? El cabezón. ¿Qué? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que se me ha puesto esto... Supercorro. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Súpercorro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar ahí! O sea, esto, si no le damos al botón, no se puede saltar en lo de lejos. Lo de allí, ¿no? ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale, ahora sí, ahora sí, corre, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Y! ¡No! Según le damos al botón, hay que ir súper rápido para allá y saltar, ¿no? Pues una, dos y tres. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Por qué no? Yo no he llegado. Porque he saltado un poco antes. Vale, vale, ¡salto! Mira, Timba lo ha conseguido también. ¿En serio? Eso sí es un super salto. ¡Toma! ¡Hala! ¿Lo has conseguido o te has hecho ATP? No, no me ha visto saltar. No me he fijao. ¡Ay, esto ya es el final, eh! ¡Esto me huele al final! ¡Sí, bien! ¡Hemos vuelto, hemos vuelto al mismo sitio! ¡Toma feo para completar el monumento! Sí, pero estamos debajo. Esto lo vi yo cuando me caí. Que había una escalera aquí. A ver, ¿lo tengo? ¿Lo tenemos? Creo que sí. ¿Ahora? ¿Lo tenemos todos menos Timba? No lo está, ¿no? Ah. ¿Y qué objeto es para el monumento? ¡Eeeh! ¡Seguro que es diamantito! ¡No! Pues no, no es diamantito. ¡Hemos terminado el parkour! ¡Hemos terminado el parkour! ¡Ah! ¡Una mesa de encantamientos! Una mesa de encantamientos. Pues hay que colocarla en el monumento. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el monumento? Arriba, en el tejado de la casa. Tengo un problema, Trolli. ¿Qué? No, no puedo subir las escaleras. Son muy altas. ¡Ostras! ¡Salta, salta! ¡Por aquí, por aquí! ¡Salta! ¡Ah, vale, vale! Corre antes de que sepa ese efecto. ¡Uh! ¡Volvamos a casa! Mira, que hay otro chismas. ¡Uh! ¡Qué super! ¡Supersalta! ¡Esto sí que mola! ¡Yo quiero! ¡Supersalta! ¡Supersalta! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Está guay, eh! ¡Lo voy a usar para subir a la cama! ¡Está muy chulo! ¡Ah, para subir a la cama! ¡No! Bueno, aquí hay otra cama. Aquí hay otra cama. No te preocupes. Ah, vale. Pues ponemos esto aquí. Supongo. Sí. Ahí está. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah, ha tomado la forma por donde hemos pasado por el parkour! ¡Qué chulo! ¡Es una jota! ¡Sí! ¡Ah, ya lo entiendo! Mira, si te fijas, la casa al lado tenía esa estructura. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, claro! Hay que terminar la maqueta. Estamos completando la maqueta. ¡Está chulísimo! Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Si apoyáis mucho el vídeo, continuaremos en el canal de Trolli. Eh, ya, bueno, votad por los comentarios qué minijuego crees que hagamos, de los que quedan. Y lo dejamos por aquí. Y recordad que tenéis el canal de Team by Trolli en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo y es todo por ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!